Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos, estamos probando la beta de Titanfall, Titanfall, como cojones le queráis llamar. Ya he probado, como veis estoy en nivel 3 y la verdad es que el juego me está encantando, me está flipando, no me lo esperaba así, las cosas estaban pegando un bajón. Siempre dentro de la rumorología, yo siempre me fío y además me han recomendado la beta. Ahora, jugadores, no revistas especializadas, supuestamente especializadas, ni gurús de la vida, no, jugadores, nosotros mismos nos vamos recomendando y conociendo los juegos. La verdad es que todas las personas que lo han probado me han dado su visto bueno y me han dicho que es un gran juego, divertidísimo, muy dinámico, muy activo, muy rápido. Y pues me he decidido, me he hecho con una beta y he estado probándolo y no puedo decir lo contrario, o sea, me está encantando. Vamos a jugar hoy, bueno, tenemos estos modos de juego por el momento, son los que ofrece la beta, son 3, están bastante bien. Y tenemos esta especie de duelo por equipos, especie no, duelo por equipos con Titanes y con el propio personaje. Tendríamos esta especie de dominio con 3 puntos, bueno, ahí marcan 3 puntos, yo este juego, este modo de juego todavía no lo he probado, pero por lo que indica, pues bueno, tenemos que capturar diferentes, tomar diferentes banderas, captura de dominio o de conquista, como coño le queráis llamar. Y el último Titan, que en este caso, perdón, si sería, bueno, son solo Titanes y el último que queda en pie se lleva el gato al agua. Vamos a jugar duelo por equipos, normal. Estamos conectando, ya me está entrando, pero coño. Y bueno, por el momento solo hay dos mapas, dos mapas, pues... Que son lo que son, mapas, divertidos, entretenidos y muy... Es un juego, de verdad, es súper dinámico, súper rápido, súper directo y con lo que ello conlleva. No es peligro de estrategia, ni muchísimo menos, pero... A mí me gusta este tipo de juegos, o sea, a mí me gustan los calodotis también y... Ofrece algo diferente, el toque de los Titanes le da un rollo muy guapo. Y bueno, tenemos aquí, como veis, tres tipos de personajes. No voy a coger ni a la asesina esta que me deprima, ni al tío este porque lleva escopete y me toca los cojones. Me voy con Rifleman. Y me voy a coger también, como veis, tenemos diferentes armas. Podemos seleccionar, depende de lo que queramos que nuestro Titan que funcione ejerza. Yo voy a coger me da de asalto. Y nos vamos a ver. Somos seis contra seis, hay bots, se incluyen bots dentro de... Joder, ya están con Titanes y todo. Bueno, y como digo, rapidez a raudales. El tema del Titan le da un toque increíble al juego, la verdad. Muy divertido. A ver... Te voy a poner pino, filipino. Ahí va. Mi amor para ti. Dios, 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 Dios. Hola, Dios. Se llama Dios encima. Vale, ya tengo el Titan listo. Salta creo que cada dos minutos, si no me equivoco. O no sé si es hasta un número determinado de baja. ¡Ah, sí me ha matado, tío, cabrón! Hola, adiós. Ah, se llama hola, adiós. No es que sea adiós. Nos saluda y se despide en el mismo nombre. Perfecto. Es como que te veo y te mato. Hola y adiós. ¡Ay, ay, ay! Cabrón. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Vamos. Toma de contacto. Me voy a hacer con él, ¿eh? O sea, lo han hecho ya. Estoy jugándolo en PC, ¿eh? Creo que quedé claro. Estoy jugando con mando. Yo soy de mando, de mando. Disculpadme, amigos del ratón, pero yo soy de mando. No puedo hacer otra cosa. Vale, voy a sacar el titán. Hostia, ¿a qué estás disparando? ¡Hijo de mi vida, pero! ¿Qué? Esto era un bot, yo creo. No puede ser. Vale, voy a tirar el titán. ¡Me cago en la puta! Bueno, no me lo pueden robar, o sea que mi titán tiene que andar por aquí. Aquí está. ¡Arriba! Arriba, hijo. Arriba, hijo mío. Bueno, el titán tiene unas cosas guapísimas y es que puede atraer como si fuera la... Ahí estáis viendo lo que está haciendo él. Está atrapando las armas y me las lanzo a mí. ¡Qué danas mías, mamón! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Voy a intentar hacerlo yo. Esto, esto que habéis visto, es para atraer las armas del día en la cava con él. Perfecto. ¡Ay, he subido el nivel bien! Me encanta esto que tiene el titán, que es como atraer las... Las balas se quedan flotando y las devuelves como si fueras el mismísimo Mazinger Z. O sea, una verdadera maravilla. ¿Qué coño? En cualquier momento me tendré que proyectar desde el... ¡Ahí está! ¡Vamos! Hay un pequeño tutorial nada más empezar la beta. Me imagino que en el juego, por supuestísimo, también estará para hacerte con los controles. Como esto que puedes hacer, correr por las paredes como si fueras un ninja. Y como digo, es un juego que me está encantando, me está flipando. Es ágil, como veis, es rapidez. Totalmente acción directa. ¡Y hemos ganado! ¡Gracias, señores! Vale, como esta ha empezado, vamos a jugar otra. ¡Oh! ¡Ah, si me lo ya no aparezco más! Esto ya está... Es hasta el último que queda en pie, básicamente. Después de la victoria. ¡Dale, tolesen! ¡Dale, dale, 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 dale! Te están dejando el titán como un flan. ¡Ahí salta bien! ¡Ahí va! Muy bien, maravilloso. Interceptado. Acaba con ellos, acaba con todos. Todavía queda gente, pero qué coño. Por eso van en las naves, no entiendo. ¡Escluyela! Han escapado. Han evacuado. Tenemos ahí la tercera luna de Júpiter con la de Saturno Eclipse total. ¡Qué mal, no! Queda el último. Bueno, entra el último. O sea, que tampoco... Bueno, estamos en marcha con nueva partida. Vamos a ver. Creo que es el mismo mapa... No, creo que no sé. ¡Carga ya! Cariño. Ángel City. Ciudad del Ángel de la Muerte. Vuelvo con Rifleman. Y... ¡Pillamos un artillero! Venga, va. Se titan un artillero. Vamos a ver. Un titán artillero en el mundo entero. ¡Oh! ¡Oh, Dios! Vale. Vamos a utilizar nuestras artes voladoras. Ahí estoy. Ahí, 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 ahí. ¿Dónde está el cabronismo? ¡Cabronismo! ¿Dónde está? ¡Oh! El cabronismo me ha pillado a mí. ¡Puta madre! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me ha dado el terror! ¡Oh! No me habíais visto, eh. ¡Ahí es verdad! Se me ha olvidado deciros que os podéis como camuflar. Pero lógicamente cuando hacéis ruido por ser descubiertos. Este me ha matado hasta con la pistola. La madre que lo va a parir, hombre. ¿Te atreves? No sé cuándo aparecerá el titán. Bueno, invisibilidad es hasta cierto punto, ¿no? Los invisibles no son invisibles. Nadie. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Oh, Dios! Ya veis, es que el respawn del personaje es... ...instantáneo. Hay un margen de espera para si quieres ver la cámara de muerte. Que te atreves a matado y todo eso. Pero es que ni se respeta. O sea, es darle... Bueno, es como del cop también, ¿no? O sea, que le das y lo puedes quitar. Pero es acción y es directamente meterte. ¡Uy, la virgen! ¿Qué me ha hecho? ¡Joder! Vale, el titán está aquí. A ver si... ¡Ciudad, Ángel! ¡Ciudad, Ángel Driver! A ver. Vale, aquí tengo a mi titán. ¡Me viene! ¡Ya! ¡A la batalla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Pitan! ¡Dios! ¡Ha salido de la nada! ¡No la había visto! ¡Que no, no me voy a eyestar todavía, hombre! ¡No jodas! ¡Eye, tío! ¡Eye, tío! ¡Puñetazos a montón! ¡Ahí va! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! ¿Por qué huyes, mamón? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Fuera! ¡Ay, dios! ¡Ay, dios! ¡Dios! Estaba con la mierda del arma del titán para parar a los titanes. No se puede utilizar las armas contra titanes contra humanos. Vamos a llamar entre comillas. El único pero que le pondría al juego es que solo se fueran seis contra seis personas. El único, ¿eh? Pero, o sea, me lo voy a comprar. Me está flipando. Son de estos juegos que quita estrés. Que te pones a hacer el mamón y se te pasan las olas que no te enteras. ¡Oh! ¡Tía! ¡A mí no me dispares! ¡Quita el suelo! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Ja, ja! Esta sensación de sentirte muy pequeñito y hacerle daño a algo tan grande. ¡Mácnico! ¡Coño! ¡Dámelos! ¡Dónde va! ¡Oh! Preparando para evacuar, tío. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Antes de que me mate ni evacue. Evacue, evacuo. ¡Evacuol! Creo que así limpio el pellejo. Si no me matan... Porque ahora mismo si me matarían, me imagino... ¿Qué coño? Que no podría volver a aparecer. O sea que... ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¡Evacuame! ¡Evacua! ¡Bien! Vale, hemos conseguido escapar. Nos volatilizamos. Bueno, y dejamos hasta aquí esta... Estamos en el espacio exterior. ¡Qué coño! Dejamos hasta aquí esta prueba de este modo de juego de Titanfall. Se acaba ya la beta. Creo que se acabó mañana. Me imagino que ya está la cerrada. Aunque bueno, el juego lo tenemos aquí ya prontito. Estamos hablando del mes de marzo. Así que nada. Muy disfrutable la beta. Y pues el juego lógicamente va a ofrecer muchísimo más. Y si la beta ya es disfrutable, pues el juego más que recomendable. Y lo dicho, lo compraré, lo disfrutaré. Y lo veréis por el canal. Muchísimas gracias. Que lo paséis muy bien. ¡Adiós!